Hola cachoperos, estamos en Madrid, el cogollo de la descarga, mejor cachopo de España 2019. Un cachopo de ternera, carne de Asturias, con queso también de Asturias, no nos dicen que queso, pero aquí lo tenemos, tiene una pinta bárbara. Y cecina, vamos a ver cómo lo elaboran. Y cecina, esta es la receta del mejor cachopo de España 2019. Cogollo de la descarga, está al ladito de la Plaza Mayor, un par de minutos caminando en la calle Hileras. Es decir, que es un restaurante que llega el año 2014 y se llevó el premio a mejor cachopo de Madrid. Un agente de Cagas de Narcea, de Carballo, los asturianos conocerán el pueblo, conocernos. Como podéis ver lleva queso abundante. Y aquí tenemos la cecina. Como podéis ver tenemos por aquí el panko rallado. Es más rallado clásico, pero también lleva un poquito de panko. Un poquito de aceite para que pegue un poquito el pan. Mira, pues buen detalle porque sí que no todo lo sito lo hace. Ahora se pasa por el huevo. Pasamos al pan rallado. El pan rallado. Apretar bien para que no salga todo. Mira, no le echáis harina, ¿no? No. Mira, pues en la mayoría de los casos sí que le echamos harina. Aquí directamente se va al huevo y al pan rallado. Sí. Cada maestrillo tiene su riurillo. Apretar las oídas para que no salga el queso. Parece que llevas hechos unos cuantos cachojos de estos, ¿eh? Años. Y listo. Y tenemos el cachojo. Y ahora vamos a verlo ya preparado. Aquí tenemos a Miguel. Es un chico, hay que decir que es asturiano, de Cangas de Narcea, de Carballo. De la peña, de la pólvora. Las peñas todas de la pólvora son también. Aquí tienes el local. Podéis ver por aquí. Este es el título de campeón de España 2019. En el año 2014. El cachoto de Madrid. Para que veáis si hay asturianía. Nos están poniendo el reino de Asturias. Y aquí tenemos el queso de cabra. Y aquí tenemos el queso de cabra. Esta es la receta del mejor cachojo de España 2019. El cogollo de la descarga de Madrid. Uf, ya estoy bien.